¡Aplausos! Desperta con nosotros. Desperta con nosotros. Otra forma de empezar el día. Precisas un momento. Un palmar, un firmamento. Donde brille el nacimiento de toda la creación. Donde canten las vertientes. Donde tanta y buena gente. Que trabaja y vive. Regalando tiempo y amistad. Hay un lugar así. Hay una tierra entreriana que levanta en las mañanas. Todo el verde y el rocío hacia el sol. Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas. Todo el canto de ella ahora está en mi voz. Una tierra diferente. Una tierra diferente. Donde las aves te cuenten. Sus leyendas de valientes que forjaron libertad. La tierra entreriana. La tierra entreriana. La tierra entreriana. Y el frío en las mañanas. Con canoas pescadoras. Hulcará. Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrará ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas Todo el verde y el rocío hacia el sol Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrará Esta es mi tierra entrerriana Que te espera, que te abraza Que te llena el corazón Desperta con nosotros Está muy malo el corralero Y allá en el poterero Como viejo está Hay que ayudarlo a que vuela Para que no sufra más Siempre fuiste el más cercano Y por eso debes su mal alivio Como pretenden que yo Que lo crie de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Dejenlo no más pastar No rechacen mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera De viejo Junto al estero del bar Lo encontré tendido Casi al espiral Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al verlo resignar Me tembló la mano Me tembló la mano Y me puse a llorar ¿Cómo pretenden que yo Que lo crie de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Dejenlo no más pastar No rechacen mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera De viejo Está muy malo Está muy malo el corralero Y allá en el potrero Como viejo está El chango nieto Sí, hemos elegido empezar con él Por la sencilla razón De que en esta fecha El 8 de abril Pero allá por el año 1943 Carlos Alberto Nieto Más conocido como Chango Nieto Nacía en Campamento Vespucio En una pequeña localidad De la provincia de Salta Su vida Exitosa en términos Artísticos Se iba a extender Hasta el 31 de enero Del año 2008 Una larguísima trayectoria Que llegó Al extremo De que se lo considerara Una de las figuras Más destacadas En el grupo De los folcloristas clásicos Y populares De su país No sé si a ustedes Les pasará lo mismo Para mí Es una voz inconfundible De esas que Tienen un timbre Tan especial Pero tan tan especial Que basta escucharlo Una sola vez Que te digan Mirá Ese es un tal Chango Nieto O Carlos Alberto Nieto Si ustedes quieren Para que de allí En más Prácticamente Bueno No lo puedas Confundir Con otro Llegó a La Plata Para iniciar estudios En veterinaria Y por esos años La música Folclórica Argentina Estaba en su apogeo Y en una de las peñas Tradicionales Se cruzó ¿Saben con quién? Con Hernán Figueroa Reyes Quien lo escuchó Y ahí no más Como si no hiciera falta Más nada Le propuso grabar Su primer disco En 1965 El Chango Nieto Fue revelación Del Festival Mayor Del Folclore De Cosquín Y a partir de allí Grabó Escuchen esto Más de 600 canciones Y recibió Innumerables premios Su canto También Trascendió Las fronteras De su patria Ya que En numerosas ocasiones Visitó Otros países De América Y de Europa Falleció El 31 de enero Del 2008 A la edad De 64 años Luego de meses De luchar Contra una grave Enfermedad Durante su Responso También falleció Una de sus Hermanas Dicen los que lo trataron Que era un tipo Sumamente amable De una enorme Sensibilidad Y de actitudes Típicas Del caballeresco Pero sobre todo Era un romántico ¿Sí? Por naturaleza Es más Algunos lo llamaban El romántico Del folclore Cantaba Con los ojos Cerrados Como si estuviera Desmenuzando El sentido De cada una De las palabras De las canciones Que interpretaba Su voz Se destacaba Por un tono Realmente agradable Y una Correctísima Correctísima Afinación La cantidad De canciones Que interpretó Bueno Seiscientas Imagínense Que grabó Amor Amor de los manzanares Bagualero soy Sembrando coplas Te vengo a preguntar Salta de mi niñez Pampa de los guanacos La añera Recuerdo salteño Amonteros Del tiempo y mama El corralero Que es la que elegimos Para empezar el programa Memorias de una vieja canción Y el famoso Himno a la amistad Que grabó Junto a Daniel Toro Una versión única Que generalmente Cuando se acerca Un 20 de julio Vuelve a sonar En el cancionero Argentino La canción Que elegimos Para empezar Esta que habla Del caballo Del corralero Al que Por supuesto Quien lo había Criado de potrillo No quiere clavarle El facón Para sacrificarlo Sino que prefiere Dejarlo pastar Y que muera De viejo Esta canción Es de origen chileno Si uno Pensaría Por simplemente Una relación Una comparación Con lo que es El cancionero Del folclore Argentino Uno pensaría Enseguida Debe ser de acá Pero bueno No En realidad Ha sido interpretada Por nuestros folcloristas Pero el compositor Es Sergio Sauvale Vergara Originario De Chile El corralero Es una bellísima Canción Que elegimos Como una de las No tan gastadas Entre comillas Del repertorio Del chango Nieto Gente Buen día Bienvenidos Así Acompañados De un Grande De nuestro folclore Hemos querido Empezar Esta nueva edición De despertá Con nosotros Acá Por oír mortales Por la radio Del himno De un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buen día. Buen día. Buen día. Buen día para todos. Seguramente te habrá sorprendido. Sí. Sí. Y humedece efectivamente porque... Como que te moja. Tenía que pasar el limpiaparabrisas porque se juntaba agua ahí en el vidrio. Sí. Y bueno. Y bueno. Y la visibilidad bastante reducida así que muchísimo cuidado hay que tener hoy. Sí. Sí. Por supuesto luces. Luces bajas encendidas. Sí. Y encima. Claro. Se moja ese barrito, esa arenita que está en la calle y queda todo más resbaloso. Tal cual. Bastante cuidado con eso también. Sí. Y si andás en moto especialmente lo digo porque alguna vez me caí en un escenario así en una calle de Concordia pero gracias a Dios nací de nuevo. No pasó nada. Claro. Pero sí. Es como que intenté frenar y había ese barrito que se moja y que genera como una superficie resbaladiza y bueno. Fui a parar con la rueda contra otro obstáculo pero bueno no pasó nada. Iba despacito igualmente. Bueno. Tiempo de moto ¿no? Te estoy hablando del siglo pasado. Bueno. Pero igual cuando digo ese consejo pienso alguna vez el de arriba no me quiso llevar. Digamos habrá dicho no a este. Dejalo nomás. Que algunas maldades va a tener que hacer mientras tanto. Bueno. 17.2 les decía la temperatura entonces en la ciudad de Concordia. Otros datos. La presión está un poco baja. Se ubica en 1.009.4 en hectopascales. No hay viento en superficie y la visibilidad está reducida según este informe a medio kilómetro. Es decir a 500 metros. No llega ni siquiera a un kilómetro. Normalmente la visibilidad suele estar determinada en 15 kilómetros. Por supuesto es una medición propia de la aeronavegación seguramente y desde determinada altura hacia el horizonte. Pero bueno. El pronóstico marca que para hoy vamos a tener 25 grados de temperatura de máxima. El cielo va a estar en principio parcialmente nublado. Esto a la mañana. Incluso hay un 10% de riesgo de lluvias y ese riesgo se mantiene también para la tarde. 10%. Muy poquita cosa. Pero bueno. Ahí está. Y para la noche todo permanecería más o menos igual con cielo también mayormente nublado. Solo que allí ya no hay pronóstico ni siquiera ese 10% de probabilidades de precipitaciones. El viento va a soplar del este en principio a la mañana y después a la tarde gira hacia el norte y las velocidades entre 7 y 12 kilómetros por hora. Esto respecto del día de hoy. En cuanto a mañana, mañana martes, bueno, se espera 25 de máxima también. Muy, muy templados los días. 17 de mínima con cielo que va a permanecer mayormente nublado durante prácticamente toda la jornada. Y si avanzamos en el extendido, no vamos a avanzar del todo, pero por lo menos vamos a llegar hasta el miércoles, el miércoles la posibilidad de que haya tormentas aisladas. Hasta un 40% de probabilidades de que tengamos tormentas aisladas en la zona de Concordia para el próximo miércoles. Después habrá que esperar al jueves para que reaparezca el solcito. Un solcito que, según este pronóstico, va a estar bastante reacio a mostrarse, tanto hoy, un poquito, como mañana martes y el miércoles, que serían días de cielos más bien cubiertos. 7.33 de la mañana, gente, buen día, bienvenidos, eh. Miren que ya empezamos esta nueva edición de Despertá con Nosotros. 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 Testigo aquel tamborri sueño, de lo que estaba por pasar. Labios de sol, cicatrices sin curar, amor eterno que antes se vea el carnaval. Al carnaval. Te descubrí una noche que tuvo colores hasta el amanecer. Perfumes que se van quedando recostados en mi piel. Recuerdos que van floreciendo como calas en su miel. Labios de sol, cicatrices sin curar, amor eterno que antes se vea el carnaval. Al carnaval. Las 7.36 de la mañana. Me da un poco de gracia porque no paro de recibir una serie de sugerencias. Primero algunos sobre las causas de por qué tengo la voz como la tengo. Así tan varonil, así tan especial. Bueno, mejor no reproduzco esos mensajes. Pero bueno, hacen hipótesis sobre qué actividades se han dado. Qué tipo de consumos he tenido, etcétera, etcétera. Son todas, como decía uno que ahora está de nuevo presente en el escenario político argentino, pero que nos gobernó allá por la década del 90, burdas patrañas. Burdas patrañas. Y después tengo otro oyente que no para de darme fórmulas para superar el problema de la garganta. Dos vallaspirinas, medio litro de agua tibia, el jugo de un limón y cucharita de bicarbonato. Por ejemplo, una de las fórmulas. Dice, se acerca al lugar donde hacer las gárgaras y agregar el bicarbonato porque hierve. Bueno, dice, la vallaspirina disuelta. Bueno, remedio para cuidar el estómago. Se puede repetir hasta siete veces. Impresionante. Miel con limón tibio, no como Racing. Esta parte no la termino de entender porque no sé bien qué tiene que ver Racing con todo esto, pero bueno, justo llega Belén así que vamos a preguntarle. Me parece que ayer le fue de 10 a Racing, así que me imagino que ya el rostro de Belén tendría que indicarnos una felicidad casi plena. Bueno, tampoco exageremos la nota, ¿no? Buen día, Belén. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día. ¿Todo bien? Bien, bien. Un poco congestionada, pero... Ah, no, no. Pará, pará. Me vas a robar a mí. En este momento el que quiero acaparar la atención con... Viste que hay quienes dicen que uno se enferma para llamar la atención. Esta vez déjame la cartelera a mí. El Guille vino perfecto y vos... Bien. Ahí vamos. Ah, bueno. Pará, entonces capaz que vos me contagiaste después. Probablemente. Ah, por ahí viene la mano entonces. Bueno, eh... Ayer ganamos, pero... ¿Cómo anduvo Racing ayer? Dos a cero. Buen triunfo porque fue contra Lanús, que va... Está segundo en la tabla, pero todavía no nos alcanza para clasificar, así que es una alegría media. Me parece que Villaneda está en la misma situación completa, digamos. Pues bueno, Independiente ganó, pero tampoco le alcanza para clasificar. ¿Y quiénes clasifican ahí en ese grupo? Bueno, Godi... Boca es el cuarto. Claro. Pero Boca tiene un partido menos, además, ¿o no? Tiene que terminar el partido con estudiantes. Godi Cruz, que está clasificado. Qué increíble. Boca Cruz, que está ahí, Defensa y Justicia, y Boca. Claro. Fijate que en el otro grupo están Argentinos y Barracas primero. Es verdad. Después vienen River y Talleres, y bueno, y en cuarto lugar, en quinto lugar, sin entrar a clasificación, aparece el rojo. Increíble, ¿no? Mirá cómo se han dado estos grupos. Che, anduvo bien Victoria. Victoria, hablando de fútbol local, ya que estamos en este pequeño apartado de fútbol. Se jugó la ida de... El partido de ida de... Eso fue cuando, el sábado o ayer domingo. Ayer, ayer domingo. Ayer. Ayer domingo. De Copa Entre Ríos, los cuartos de final, le ganó 3 a 0 a central entrerriano de Gualeguaychú. Tiene que ir a definir allá en Gualeguaychú, pero bueno, para empezar es un muy buen resultado. Es el único representante que tiene Concordia todavía y le está yendo bien. ¿Quién te dice que por ahí, eh? Ojalá. Tenemos un campeón de Entre Ríos. ¿Qué te parece? Bueno, hay mensaje de Manolo por allí, fíjate. Sí, dice, buen día amigos, Osvaldo volvió todo a la normalidad, ganó Max, para variar, para variar. Bueno, esta vez me salió todo bien porque, por supuesto, no me quedé a mirar la carrera en vivo, porque imaginate que creo que empezó como a las 3 de la mañana. Menos mal porque encima hubo una bandera roja al toque, o sea, hubo una vuelta, pero en la primera vuelta ya hubo un accidente y por lo tanto obligó a una bandera roja y tuvo que haber una relargada después de muchísimos minutos. Así que digo que me salió bien porque esta vez no me enteré del resultado con anticipación. La miré a la carrera como si estuviera en vivo, pero a media mañana del día domingo. Pausé por ahí, viste, para hacer otras cosas, qué sé yo, viste. Fantástico. Y después la seguía mirando y seguía ahí, viste, los pilotos me esperaban. Por ejemplo, llegó la bandera roja, la pasé rápido, aceleré, viste, aceleré, dije, no, no me voy a estar tragando todo el rato que van a estar sacando los autos que quedaron accidentados. No, la verdad que es un método fantástico. Para colmo, la próxima carrera es en China, así que calculo que la situación va a ser prácticamente la misma, ¿no? Porque digo, no debe haber mucha diferencia entre el uso horario de los japoneses y el uso horario de los chinos. Bueno, pero ahí está. Hay un programa de radio que tiene un nombre para mí de los más originales que he visto en mi vida en materia, y ustedes van a decir que tiene que ver con esto que estamos hablando. Lo que pasa es que se llama Buenas Tardes China. No sé si lo sintieron nombrar, pero es un programa que hacen en la mañana temprano en Radio con Voz, que la verdad que es una radio que anda muy bien, que lo tiene a 7K a la mañana, a primera hora lo tiene a Tenenbaum. Bueno, y más temprano hay otro equipo, y el programa se llama Buenas Tardes China. Claro, a propósito del momento en que en China efectivamente es a la tarde, ¿viste? O sea, la verdad es rebuscado, pero está genial, digamos. Me pareció muy, muy, muy bueno. Bueno, nosotros vamos a tener que estar con los que nos gusta la Fórmula 1 pendientes de estos usos horarios raros y viendo si o nos quedamos o miramos después la repetición. Algo que unos años atrás era impensado, ¿no? O sea, que vos pudieras alegremente decir, no, no lo miro en vivo, me reservo después, viste, miro la grabación. Ah, fantástico. Bueno, les cuento que hoy es el Día Mundial del Pueblo Gitano. No sé a ustedes, pero a mí siempre me despierta como un interés especial todo lo que tenga que ver con el mundo gitano. Pero nunca he llegado a trasladar ese interés a la lectura para ver si me puedo enterar realmente algo de la historia de este pueblo con características seminómades que, bueno, que es enigmático, ¿no? Que es distinto, que genera un interés especial, que tiene costumbres muy especiales. En tiempos de estudiante universitario solía pararme a hacer dedo para que me llevaran desde Paraná, donde estaba estudiando a mi colón natal, en un cruce allí en la entrada a Paraná, donde generalmente acampaban los gitanos. Pero lo notable del asunto es que tenían un caserón enorme, con hermosa estructura, con paredes de ladrillo visto, pero estaban en carpas. O sea, la casa, el caserón enorme, seguramente la ocupaban para algunas cosas, pero la mayor parte de la vida la pasaban en las carpas que habían montado en los jardines. Y estuvieron muchísimos años allí. No sé si todavía estarán, porque uno ahora para entrar a Paraná utiliza otro camino, o está la circunvalación y demás. Bueno, nada, siempre me generaron un millón de preguntas y cierta admiración. Porque yo digo, en tiempos donde todo se vuelve uniforme, donde todo se vuelve homogéneo, donde hasta donde te descuidas, los chinos y los japoneses se occidentalizaron en sus modos. Digo, hasta los pueblos que más extraños nos parecían, parece haberse amoldado a cierto patrón común. Bueno, los gitanos siguen siendo los gitanos. Y es genial que así sea. Bueno, Día Mundial del Pueblo Gitano. También es el día de una de las comidas preferidas para mí. Es el día de la empanada. Esta comida típica que varía según cada región debido a la impronta que le da. No sé, están esas empanadas salteñas, suponete que te recomiendan, que hay que comerlas con las piernas bien abiertas por las dudas porque chorrean. Bueno, tenés mil variantes. Bueno, ahí tenés. También es el día de la empanada. Bueno, algunas cositas más que tienen que ver con las efemérides. 1871 moría por contagio en sus servicios médicos durante la epidemia de fiebre amarilla el doctor Francisco Javier Muñiz, precursor de la paleontología argentina. En 1879 el teniente coronel Luis Fontana fundaba la villa de Formosa, capital actual de esa provincia. Después llegó Gildo y se quedó con todo. Bueno, bromas aparte, ahí tenemos a Formosa que está hoy celebrando su cumpleaños. Es una ciudad, es para que ustedes se den una idea, más joven que Concordia, más joven que Colón. Nació, fue fundada en 1879. Bueno, sobre esto ya hablamos en el comienzo del programa. En 1943 nacía el Chango Nieto, uno de los grandes, totales, absolutos del folclore argentino. Bueno, en 1963 nacía Julian Lennon, hijo de John Lennon. La verdad que yo no sé si este muchacho hizo mérito para que estuvieran las efemérides por sí mismo o solo por su papá, pero bueno, se los menciono. En 1973 moría en Francia el gran pintor español Pablo Picasso. Bueno, va a una de fútbol, 1984, debut profesional del arquero Carlos Fernando Navarro Montoya. Fue en el arco de Vélez y su equipo dirigido por Alfio Basile se impuso 1 a 0 a Temperley con gol de Carlos Bianchi. El mono jugó más de 800 partidos, obtuvo 5 títulos con Boca especialmente. Claro, días pasados vi un fragmentito de una entrevista que le hicieron a Basile, ya viejito, no es tan fácil seguirlo, pero muy lúcido. Habla casi igual que vos hoy. Sí, exactamente. Sí, sí. Siempre tuvo una ronquera, imagínense ahora que está un poco más viejito. Y estaba Navarro Montoya justamente en la entrevista. Mirá vos, no me imaginé que Navarro Montoya había tenido en su debut como técnico al propio Basile. Igual está lucidísimo, las cosas que contaba, las anécdotas eran para descostillarse de la risa realmente, porque contaba algunas cosas bien propias de los vestuarios, de situaciones vividas. Un personaje único ese Basile. Bueno, pero el mono estaba ahí al lado haciéndole la entrevista como parte del equipo allí de, creo que de ESPN. En 1986, Clint Eastwood era elegido intendente de Carmel en California. Siempre me han encantado las películas de Eastwood, sobre todo las últimas, las que dirigió él, las que creó él. Sí, una maravilla realmente. Y muchas tienen un realismo sobre la condición humana muy llamativo. Tal vez porque no fue solo actor, sino que entre otras cosas se atrevió a ser intendente de un pueblo. Que no debe ser fácil en ningún caso. En 1994, Juan Pablo II inauguraba la restaurada Capilla Sictina, cuyas obras de restauración duraron ni más ni menos que 13 años. En el 2001, esta es otra de fútbol, Juan Román Riquelme, como siempre provocador él, festejaba el segundo tanto de la goleada de Boca sobre River, 3 a 0, llevándose las manos a las orejas, imitando el gesto del topollillo. La celebración se convertiría en un clásico de Riquelme. ¿Ese saludo tuvo algún destinatario especial o no? Acá no lo cuenta, esto es muy breve, pero me parece que sí, ¿no? Era un mensaje. Sí, sí, sí. Sí, generalmente siempre tuvo mensajes para algunos. Allá en aquel tiempo era para Macri. Sí, sí, sí. Bueno, viene de lejos. No había una buena relación. Viene de lejos la cosa porque estamos hablando del 2001, imagínense. En el 2005, el entierro multitudinario del Papa Juan Pablo II tenía lugar en esta fecha, el 8 de abril. En el 2009 moría Suma Paz, gran cantautora y guitarrista argentina. En el 2013 partía una admirada por el presidente Milley, me refiero a Margaret Thatcher, fallecía Margaret Thatcher, política, primera ministra británica, entre 1979 y 1990. Bueno, en el 2014 finalizaba el soporte de Windows XP, para algunos uno de los mejores Windows que hubo, pero bueno, lo dieron de baja, vio, como es el tema de la renovación de la tecnología y para que vos tengas que sí o sí gastar. En el 2018, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, entraba a la cárcel de Curitiba, donde empezaría a cumplir su sentencia de 12 años. Lo que pasaría después es que en algún momento sería dejado en libertad, volvería a ser candidato y finalmente volvería a ser elegido por el pueblo y actualmente es presidente de Brasil. Y las actuaciones judiciales que derivaron en su condena fueron totalmente revisadas. Bueno, las 7.50 de la mañana. Belén, repasamos la información meteorológica, dale. Datos de las 7 de la mañana, 17 grados, dos décimas la temperatura, la humedad 98%, la presión 1009, medida en hectopascales, visibilidad reducida a 500 metros, no se registra viento. Para hoy, la máxima 25 grados, con cielo mayormente nublado todo el día. Bueno, nos metemos en algunos títulos de la actualidad. Supuestamente, en algunas de las declaraciones que ha hecho de manera reciente, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ha insinuado, lo digo así porque son esas cosas que se dicen, pero que después tenés que esperar que se concreten, ha insinuado que Entre Ríos va a dar el paso formal de reclamar en la corte, específicamente los fondos por salto grande, los excedentes. A esto lo digo en el contexto de otra información, que da cuenta de que 16 provincias argentinas, 16, o sea, más de la mitad, han hecho en los últimos meses, desde que asumió mi ley, presentaciones formales de reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En realidad han hecho 16, han hecho 30 reclamos. Reclamos por el Fondo del Transporte que se le sacó, reclamos por el FONID, por el Fondo de Incentivo Docente, reclamos por los fondos para las cajas que no fueron transferidas y que también están sustentados en ley. Bueno, todos estos reclamos han sido hechos por 16 provincias, entre las cuales, para que ustedes se den una idea, están. Las dos restantes de la Mesopotamia, como son Misiones y Corrientes, y las dos restantes de la región que integra Entre Ríos y que se supone, de algún modo, constituye un bloque regional, que es la región centro, es decir, Santa Fe y Córdoba. A esas cuatro provincias relacionadas con Entre Ríos, por región física, por región política, bueno, a esas cuatro provincias no les ha temblado el pulso, más allá de que mantienen diálogo de diverso matiz, pero mantienen diálogo con el gobierno nacional, no les ha temblado el pulso para hacer presentaciones formales. Frigerio hasta ahora no lo ha hecho, ni por los fondos jubilatorios, ni por Salto Grande, ni por ningún otro motivo en particular. Un caso especial es el de Corrientes. Su gobernador no para de hacer declaraciones celebrando muchas de las ideas de mi ley, pero finalmente no duda en presentarse ante la Corte y reclamar por los fondos. Digo para que veamos distintos modos o estrategias de gestión política. Bueno, evidentemente, para Frigerio el asunto, al menos por ahora, no debe judicializarse. No obstante, este fin de semana, trascendieron declaraciones de él, donde ha disinuado, entiendo que bajo la presión de la opinión pública que está molesta por la tarifa de energía, ha insinuado que va a haber un reclamo ante la Corte por Salto Grande. No quiero pecar de escepticismo, pero como que sobre esto se ha hablado tanto, y es un tema tan meneado durante tantísimos años, que uno, bueno, por lo menos quiere aguardar a ver qué es efectivamente lo que pasa. Pero por lo pronto, las declaraciones que trascendieron de Frigerio sobre Salto Grande son estas. Vamos a hacer un planteo en la Corte Suprema de Justicia, porque creemos que el derecho está de nuestra parte, que nos tienen que pagar las regalías y el excedente de Salto Grande de la manera que corresponde. No, acá no hay una alusión a otros asuntos, como por ejemplo los fondos para las cajas de jubilaciones, como el FONID, el incentivo docente, que además se ha vuelto un asunto más delicado, porque ya directamente provincia no suplió esos pagos. Así que, bueno, en fin, veremos, veremos si efectivamente esto se concreta. Si así fuera, estaría siguiendo la gestión de Frigerio una sugerencia que hizo Eduardo Azueta. ¿Se acuerdan que en algún momento incluso lo charlamos con él al aire? Bueno, Eduardo Azueta viene planteando, vamos a ver si después más tarde podemos hablar un ratito con él, viene planteando que efectivamente hay que hacer una presentación en la justicia. Si ustedes quieren lo paradójico, es que él estuvo en CAFE durante muchos años y además estuvo participando de gestiones del propio peronismo, su fuerza política, que no dieron este paso. Y él empezó a sugerirlo ahora en los últimos tiempos, tal vez ya lo tenía como una convicción de antes, pero digo, empezó a visibilizar ese planteo y parece ser que un gobierno que no es peronista, aunque tiene unos cuantos peronistas dentro, sería el que seguiría ese camino que él sugiere. Tengo mil preguntas para hacer respecto de ese reclamo jurídico por los excedentes, especialmente preguntándome si, por ejemplo, no venció ya el plazo que siempre hay para reclamar cosas. Por ejemplo, acá la resolución que cambió la historia de los excedentes es del 2003 y estamos en el 2024, o sea, han pasado 21 años. ¿Será que Entre Ríos sigue teniendo derecho a reclamar o en este caso hay algún tipo de vencimiento? No lo sé, pero bueno, será cuestión, vamos a aprovechar tal vez a preguntarle a Sueta, o si en realidad se puede reclamar solo por fondos de, por ejemplo, los últimos dos años, no lo sé. Y además hay que ver cuál es el sustento legal realmente del reclamo, si no hay algún vericueto por allí por donde se pueda escapar el Estado Nacional para justificar que haya cambiado desde aquel 2003 sustancialmente las reglas de juego y dejado prácticamente a la región sin los excedentes de salto grande como se habían concebido originalmente. Bueno, 7.57 voy a vos, repasamos la información meteorológica y ya te cuento algunas cositas más. El pronóstico para hoy la mínima 16 grados, la máxima 25 con cielo mayormente nublado, mañana martes la mínima 17, la máxima 25 grados con cielo mayormente nublado, también el miércoles la mínima 16, la máxima 19 grados con tormentas aisladas. A mí me da toda la sensación de que las reacciones que están teniendo nuestros gobernantes acá a nivel local, digamos, me refiero a nivel local municipios y provincia, están muy acompasadas con el termómetro que tienen colocado sobre la comunidad que les va indicando el grado de malestar que hay. Y que de algún modo ese malestar los empuja a tener que tomar algunas decisiones. Digo esto en respecto de lo de Frigerio, que recién charlábamos, pero también lo pienso respecto de este modo de salir. Ayer, ayer domingo, el intendente de Colón, José Luis Walser, que inició una juntada de firmas pidiéndole al gobierno nacional que reduzca la tarifa eléctrica de los entrerrianos. Yo me acuerdo que en un artículo anterior había hablado de esa forma de reaccionar que solemos tener que es espasmódica. O sea, nos asusan, nos pinchan, reaccionamos y ni bien nos sacaron el pinchazo y después, bueno, desaparece el planteo y no lo continuamos. Vamos a ver qué pasa esta vez, ¿no? Que este no sea un espasmo más, quiero decir. Pero veamos algo de lo que dice el intendente José Luis Walser en un video que compartió en las redes sociales. ¿Por qué los colonenses y los entrerrianos pagamos la energía eléctrica más cara del país? ¿Por qué los colonenses nunca fuimos resarcidos por el... Habla de los colonenses, porque bueno, él es intendente de Colón, ¿no? Por el comportamiento que provoca la represa en nuestro río Uruguay y en nuestras playas. ¿Qué nos aporta como entrerrianos tener una represa hidroeléctrica? Ahora, ¿por qué Camesa, que es la compañía que administra la energía eléctrica a nivel nacional, le paga tan poco a nuestra empresa y le cobra tanto a Enersa por la energía que el 7% produce entre ríos, pero solo consume el 3,5? Estas son algunas de las preguntas. Todas ellas, dice Walser, todas las preguntas están sin respuesta. Hace 50 años, cuando un vecino colonense, Bernardino Orne, pensó la represa, establecieron como objetivos que debía traer energía barata para los entrerrianos y para el desarrollo económico de nuestra provincia. Esos objetivos hasta el día de hoy no se cumplen. Llegó el momento de decir basta, de reclamar lo que nos corresponde, de reclamar lo justo, energía eléctrica barata para los entrerrianos y nuestro desarrollo económico. Esto lo tenemos que hacer todos juntos, cada uno desde su lugar, juntos con el gobernador ante el gobierno nacional. La publicación incluye un petitorio impulsado desde la plataforma change.org y un escrito con su firma en el que amplía las razones del reclamo por el costo de la energía. Además, cuestiona las razones por las cuales las ciudades ubicadas aguas abajo de la represa no reciben resarcimiento económico luego de una inundación. O sea, acá junta todo, ¿eh? El costo elevado de la energía no es lo único que sufrimos, sino que además somos víctimas de las inundaciones, que se generan periódicamente y de manera cada vez más frecuente para que todo el país pueda recibir la cuota de electricidad que producimos. Ya de por sí, cada inundación, dice Walser, genera un severo daño en la infraestructura de cada ciudad alcanzada por el agua, cuyos valores de reparación siempre rondan en los cientos de millones de pesos, pero sobre todo los colonenses quienes vivimos del turismo, somos además víctimas del daño indirecto que producen, ya que generan una cancelación de nuestra principal actividad económica. Bueno, total que sigue desgranando una serie de argumentos, son estos tipos de argumentos que para alguien que lleva en periodismo acá en esta región, a mejor no demos cifras. ¿Cuánto? Del 86 a la fecha. Y la verdad que son los mismos argumentos que vengo escuchando del 86 a la fecha. Lo único que ocurrió de distinto fue cuando en su momento, justamente hubo una unidad política en la provincia, que le arrancó, entiendo que fue en época de Menem, al gobierno nacional, la ley de los excedentes, que derivó después en la ley de creación de CAFE como comisión que administra esos excedentes. En ese momento, la región pensó que tocaba el cielo con las manos, y que efectivamente la promesa de Salto Grande como la palanca del desarrollo regional se iba a cumplir. Pero eso fue terminando la década del 90, y bastaría llegar hasta el 2003 para que prácticamente de un plumazo se borrara todo eso, o por lo menos perdiera totalmente la fuerza que supo tener en un comienzo. Y de allí en más, siempre los argumentos son más o menos los mismos. Veremos si esta vez hay algo distinto, si esta vez va en serio, si esta vez no es una cosa espasmódica, una reacción, porque bueno, la gente te está apurando y tenés que salir a hacer algo, y tenés que mostrarle que algo haces. Uno pensaría que tal vez el contexto político no es el ideal, pero veremos, porque también se habla de que todo el marco regulatorio eléctrico va a cambiar. Porque mi ley quiere revisar absolutamente todo, y por ejemplo hacer desaparecer acá Mesa, como una especie de ventanilla única ahí que hace de intermediadora, entre las generadoras eléctricas, las transportadoras y las distribuidoras, que sería la cooperativa ENERSA. Hacer desaparecer acá Mesa sugiere la posibilidad de que, por ejemplo, las distribuidoras, como la cooperativa o ENERSA, pudieran ir a comprarle directamente a la generadora. Y la generadora sería Salto Grande, por caso. ¿Será que eso es factible? Veremos. Yo día pasado intercambié algunos mensajes con una persona muy allegada al sistema eléctrico que está metida en ese tema, y le digo, che, ¿no será que si habilitan eso automáticamente a Salto Grande le permiten cobrar el costo, o Salto Grande pasa a cobrar por su energía el mismo valor que el valor de mercado? Y entonces, otra vez, Sopa, o sea, la región en vez de tener un precio diferencial, simplemente en todo caso le puede comprar a la generadora más cercana, pero a valor mercado. Y sin ningún diferencial por todo lo que está en juego para la región, por haber aportado recursos hídricos, bla, bla, bla. Bueno, nada. Dentro de un ratito vamos a seguir con este tema, a ver si podemos ver una mirada de la posibilidad del reclamo jurídico. Bueno, este fin de semana fue muy complicado, Belén, en materia de accidentes. Sí, sí, hubo varios accidentes. Con muchas víctimas fatales. Sí, uno que se corró la vida de tres personas jóvenes, que ocurrió en el kilómetro 404 de la ruta 12. Allí chocaron de frente un automóvil Volkswagen Golf, en el que iban cuatro jóvenes, y un Toyota Corolla, en el que iban un hombre y una mujer. Y tres ocupantes del Volkswagen fallecieron en el lugar. Los que iban en el otro auto sufrieron también heridas graves. Ese fue, te diría el primero, pero después hubo otro más. Sí, después hubo otro más, que se cobró cuatro vidas más. En este caso ocurrió en... Departamento Diamante. Así es, en la ruta provincial 11, en el kilómetro 51. Bueno, fue un choque entre un auto y una camioneta, fallecieron allí cuatro personas. Sí, 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 gravísimo. La verdad que no recuerdo algún fin de semana con semejante cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito. Claro, y a ese se suma ese auto que se partió al medio, este accidente en ruta provincial número 2, que sucedió también ayer, temprano a la mañana, a las 6.45 aproximadamente. En ese falleció también un joven de 27 años, oriundo de Chajarí. Bueno, una del deporte. ¿Cómo es esto de que el básquet de Entre Ríos no perdió otra plaza después de que Roca Mora, más allá de que ganó, no pudo evitar descender de la Liga Argentina? ¿Tenés idea, Guille, cuántas plazas tiene Entre Ríos en la Liga Argentina de básquet? Bueno, me llamó la atención porque finalmente no sigo de cerca el tema. Está la unión de Colón y no recuerdo si Echau en estos momentos está jugando Liga Argentina. Bueno, lo cierto es que Roca Mora se quedó afuera, eso seguro. Realmente sería Echau el otro y claro, y ahora Roca Mora que ganó, pero lo que ocurría es que ya no dependía solamente de sus resultados y bueno, lamentablemente eso lo privó de continuar. Sí, Echau está en la Liga Argentina. Sí, sí. Así que había tres plazas. Y ahora tiene dos. Sí, la de Roca Mora como la de la Unión, el equipo de Colón, están en la conferencia sur de la Liga Argentina que tiene dos distritos, dos zonas, una norte y una sur. Y bueno, Echau en tanto está en la norte. El equipo de Roca Mora no hace mucho había vuelto a competir en la Liga Argentina porque ya había quedado fuera de las ligas de alcance nacional y que tiene por otro lado un momento raro porque en la Liga Femenina Roca Mora es constantemente protagonista, pero de la Liga Primera, la más importante. Y lamentablemente en el ámbito masculino el rojo uruguayense no se puede consolidar y está subiendo y bajando prácticamente todo el tiempo. No sé por qué, pero en estos momentos hay que decir que en ese club y en ese deporte a las chicas le va mejor que a los varones. Bueno, una última antes de que vayamos a la pausa. Ayer fue título esto de que Cresto ha hecho una presentación a través de sus abogados, María de los Ángeles Petit y Matías Yadós, para recusar al fiscal José Arias en la causa de los seguros. La verdad que estoy arrancando mal el comentario porque la primera noticia es que yo por lo menos no la tenía, no sé ustedes, es que Crestos había hecho una presentación a principios de marzo espontánea en la causa, como diciendo leí por los diarios que dicen que están investigando la contratación de seguro por parte de la Municipalidad de Concordia, de la actual gestión y de la anterior gestión y acá vengo a presentarme. Bueno, eso yo no lo tenía como dato y tras presentarse, yo entiendo que incluso por ahora no hay personas imputadas, creo, no estoy seguro, pero tras presentarse dio lugar a dos movidas, por decirlo así. La primera es recusar al fiscal José Arias, una especie de clásico concordiense, digo esto de recusar a Arias como fiscal, que bueno, por allí puede haber argumentos que se invocan, sobre todo vinculados a una presunta animosidad de Arias, etcétera, etcétera, una falta de objetividad que se le reclama, y que uno no sabe hasta dónde efectivamente es esa la verdadera razón por la cual recusarlo, en realidad se lo recusa porque es un fiscal, un duro, entre comillas, que si investiga algo y encuentra, viste como perro sabueso, se va sobre la presa, ¿no? Y lo otro, que es la segunda movida, es que a través de esos dos abogados, María de los Ángeles Petit y de ella dos, que esto ha hecho el anuncio de que va a empezar una causa, o sea, va a denunciar al jefe de gabinete, Eduardo Caminal, por daños y perjuicios. Bueno, ¿por qué? Porque todo el tiempo alude a hechos de corrupción que supuestamente habría cometido Enrique Cresto, pero es como que finalmente se queda en el amague, y solamente de ese modo lo que hace es desprestigiar, según el argumento que presentan Petit y ya dos, y cansado de esto, Cresto dijo, bueno, lo voy a denunciar por daños y prejuicios, y perjuicios, perdón, si puede haber prejuicios también, pero esa es otra historia, daños y perjuicios, ¿sí? Hay un detalle, le escribí a la coordinación de fiscalía para ver si, nada, viste, quise corroborar qué pasó con la denuncia por el tema del GNC, que es la única concreta que afloró en los medios, ¿no? ¿Vos te acordás, Belén, que Caminal te respondió, creo que fue a vos, en una entrevista que el intendente acababa de firmar, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Pero de esto cuánto fue? ¿Cuánto fue eso? Dos semanas. Dos semanas atrás. Bueno, dos semanas atrás, en estos micrófonos, en una entrevista que le hacían en Ahora Más, Caminal decía, el intendente acaba de firmar, no sé si ya está en tribunales, si se presentó, pero acaba de firmar la denuncia o la presentación, si quieren vamos a ponerle la palabra presentación, recordemos que lo que ha dicho Caminal es que aparecen gastos de la municipalidad en GNC, siendo que ningún vehículo municipal tiene GNC. Bueno, consulté el viernes a la coordinación de fiscales, diciéndole, ha entrado, se supone que tiene que entrar a la fiscalía, ¿no? Sería lo lógico. ¿Ha entrado una presentación formal de la municipalidad de Concordia para que se investigue presunto delito respecto del GNC? La respuesta fue, no, hasta ahora no tenemos nada, solo leí en los medios. O sea, no sé qué habrá pasado, pero bueno, han pasado dos semanas, eso seguro, alrededor de 15 días, y hasta ahora esa presentación formal no se ha efectuado. Volviendo al tema seguros, esta mañana, a partir de las 11, entiendo que hay una nueva audiencia ligada a esta causa. La estuve buscando en el orden del día de la OGA, de la oficina que maneja justamente las audiencias, la oficina de audiencias de Concordia, acá de los tribunales de Concordia, y lo que me encuentro es con una referencia a IAPSER, Instituto Provincial del Seguro, entiendo que es esa la causa, pero bueno, a las 9 de la mañana, veremos si de esa audiencia surge algún tipo de novedad en esta causa de la que hasta ahora sabemos poco tirando a nada, y que recordemos, parece que es un dato importante, que arranca de oficio, o sea, no hubo alguien que fue y denunció algo. La Fiscalía, la Procuración, lo que hizo fue enterarse por los medios y decir acá puede haber un delito y actuó de oficio, no, es muy habitual que actúe de esa manera, de oficio. 8.14, pausa, ya volvemos. Como cada año, cientos de estudiantes de Concordia y la región eligieron la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER. Le damos la bienvenida al ciclo 2024 a quienes eligieron la formación de calidad que les permitirá un desarrollo profesional eficiente en el mundo actual. Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER. 70 años de educación de calidad, pública y gratuita. A clases, con el control médico aprobado. Es importante que tengas en cuenta, los controles médicos clínicos son obligatorios, el esquema de vacunación debe estar completo, realizar los chequeos oftalmológicos y odontológicos, mantener la alimentación e hidratación saludables, promover la actividad física, prevenir y tratar la pediculosis, controlar el peso de las mochilas, conoce el calendario completo de vacunación en nuestra web. Gobierno de las Minas. Autoservicio La Bodega te simplifica la vida. ¿Querés servirte vos mismo? Dale. La Bodega tiene todo al alcance de tu mano, incluso exquisiteces para el almuerzo y la cena. Y si necesitas que alguien te atienda, La Bodega te va a tratar como al mejor amigo. Y tenés dos locales a tu disposición con la misma variedad, calidad y precios de productos. La Bodega de las Heras 636 y la Bodega de Gerardo, Yoya y La Madrid. Autoservicio La Bodega te hace sentir como en tu casa. Actuemos rápido frente al dengue. Si tenés fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de cabeza, náuseas, vómitos, manchas en la piel, acercate al servicio de salud más próximo y consulta con urgencia ante estos signos de alarma. Vómitos persistentes, intolerancia al líquido de alimentos, dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas, mareo, sudoración fría. Ante síntomas de la enfermedad, evitar automedicarse, ingerir abundante agua. Acércate al servicio de salud más próximo. Realiza el control clínico ante signos de alarma o al quinto día de inicio de síntomas. Gobierno de Entre Ríos. En NIMAT cumplimos y trabajamos por más. Cumplimos con la mesada que despertó tu nueva pasión y con el sabor único de reunirse todos los domingos. Cumplimos y trabajamos por más. NIMAT. NIMAT. 50 años. Aplicando estas medidas que te proponemos, podemos evitar la propagación del mosquito que transmite dengue. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Limpia y desmalesa tu lugar. Tapa todos los recipientes en donde tengas agua limpia y tira los que no uses. Ante síntomas, no te automediques y consulta siempre al médico. Prevenir es proteger. Gobierno de Entre Ríos. En la experiencia nacional y mundial, las pymes han demostrado ser las mayores generadoras de fuentes estables de empleo. Y Gimio Buraglia. Más de 40 años acompañando el desarrollo de Concordia y su región. Arma las valijas con tu préstamo personal de Banco Entre Ríos y devolvelo en cuotas fijas y en pesos. Pedilo ahora por Home Banking, App o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo, otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancoentrerios.com.ar Estamos los sábados en la radio, pero la seguimos toda la semana. Somos 3200 y podés encontrarnos en Instagram y YouTube como arroba3200deportes. Seguinos, suscríbete y sé parte de nuestra comunidad. Gran barata modelo. No te pierdas estas ofertas de super ahorro. Paleta de cerdo por kilogramo, 3.900 pesos. Con billetera Entre Ríos, 2.730 pesos. Picada común por kilogramo, 4.990 pesos. Con billetera Entre Ríos, 3.493 pesos. Ofertas válidas de lunes a jueves hasta agotar esto. Modelo y Modelo Express. Con vos, más que nunca. Supermercado Modelo. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. La primera planta de aglomerados de Eger surgió en la región del Tirol, en Austria, en 1961. Producía 30 metros cúbicos por día. Hoy, las fábricas de Eger, incluida su planta de Concordia, producen esa misma cantidad en menos de dos minutos. Eger, pasión por un material único. Estas santas mini vacaciones encontrará nuevos caminos en contacto con la naturaleza. Venía a disfrutar y descansar. Entre Ríos lo tiene todo y te espera. El lugar para pasarla mejor, está muy cerca. Gobierno de Entre Ríos. Desde hace más de 50 años, en Concordia, hay una tradición jurídica que continúa. Estudio Satania Méndez y asociados. La tranquilidad de estar en buenas manos sabiendo quién los representa. Estudio Satania Méndez y asociados. Güemes 25 Pinar del Campanario, este es el lugar que ustedes y los suyos pueden elegir por siempre. Para compartir un camino de paz y oración, Pinar del Campanario del Obispado de Concordia. Informes en 1397, teléfono 422-4981. Como cada año, cientos de estudiantes de Concordia y la región eligieron la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER. Le damos la bienvenida al ciclo 2024 a quienes eligieron la formación de calidad que les permitirá un desarrollo profesional eficiente en el mundo actual. Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER. 70 años de educación de calidad, pública y gratuita. Estudio Contable Lower. Estamos en Belgrano 1540. Contactanos al 431-0581 o también al 154-06-1573. Estudio Contable Lower. Nos encontrás en Concordia. En NIMAT cumplimos y trabajamos por más. Por más revestimientos que reflejan la felicidad de tu hogar. La bañera que te renueva después del trabajo. Y hasta ese espacio que te da un lugar para seguir soñando en nuevos proyectos. Sí, cumplimos con todo lo que proyectaste para tu hogar. Y trabajamos por más. NIMAT, 50 años. Concordia ya eligió. Galarza Calzados. Las mejores marcas. Los precios más convenientes. Galarza Calzados. Camina con vos. Camina con vos. Aplicando estas medidas que te proponemos, podemos evitar la propagación del mosquito que transmite dengue. Da vuelta los recipientes que puedan juntar agua. Limpia y desmalesa tu lugar. Tapa todos los recipientes en donde tengas agua limpia y tira los que no uses. Ante síntomas, no te automediques y consulta siempre al médico. Banco. Prevenir es proteger. Gobierno de Entre Ríos. Arma las valijas con tu préstamo personal de Banco Entre Ríos y devolvelo en cuotas fijas y en pesos. Pedilo ahora por Home Banking, App o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo, otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancoentrerios.com.ar. Despertá con nosotros. Otra forma de empezar el día. Su majestad del matar y fe de Dios Primero él y después vos Va, con condición espiritual, tratando de ser del nuevo papá, justo a veinte años de la voz. Juntos de estación de tentación Entrega a un maternal a un nuevo ser mi Dios Cuánto me vale hoy tu confesión Ay, si volvieras acá No podrías creer ¿Qué pasó? Hoy, sol, ser, morbo, pasión Capo del algodón Bandera y rincón A, si volvieras acá A, si volvieras acá Vicinas de un día del sol de ayer Un ángel pasa por acá Ay, si volvieras acá No podrías creer ¿Qué pasó? Ay, si volvieras acá Si volvieras a estar No podrías creer ¿Qué pasó? Luz De oficinas por vos Se apagó un llama Más bien Más bien Más bien Más bien ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias por ver! 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 y ha desequilibrado económicamente el acuerdo entre las provincias afectadas por la represa y el gobierno nacional. Que es un acuerdo con una jerarquía jurídica realmente muy importante, muy cercana a la constitución, muy por encima por los ordenamientos legales de las provincias y del gobierno nacional, es decir, que eso no se puede modificar ni siquiera con una ley. A ver, detenente allí, yo voy a ser de abogado de nación, no porque me guste, sino porque quiero entender cuán sólidos pueden ser nuestros argumentos. Yo entiendo que hay una ley de excedentes que fundamentó por qué Entre Ríos tiene que recibir, por qué también corrientes e incluso también misiones a las que se la metió por un acuerdo político, hacían falta más votos, y bueno, hasta allá llegan los impactos de la represa. Bueno, más allá de esto digo, hay una ley. Entonces, uno pensaría, si hay una ley y ha sido violada esta ley, seguramente a los afectados por la violación de esta ley, como el caso de Entre Ríos, nos asiste el derecho a reclamar y es posible que lo ganemos. Ahora, también pienso, la forma en que se alteró el cumplimiento de la ley es mediante el gobierno nacional utilizando lo que entendió eran supostestades para fijarle el precio de la energía a Salto Grande. Sí, perfecto. A ver, pero me detengo más que nada en este concepto. ¿Acaso no tiene nación potestades para establecer el precio, entre comillas, que se le antoje siempre y cuando, por supuesto, lo haga mediante las normativas escritas, publicadas en boletín, bla, 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 para la energía de una represa que la maneja la nación? Bueno, en principio el gobierno tiene potestad para regular el precio de la energía, es un mercado de precios regulados, el argentino. Ahora, esa potestad para regular los precios tiene límites y esos límites son los compromisos que el mismo Estado Nacional asumió con anterioridad, cuya jerarquía, no es solamente la ley, Osvaldo, la ley lo que hace es ratifica el acuerdo. El acuerdo ratificado por ley tiene mayor jerarquía incluso que cualquier ley. Ajá, ajá. Es un acuerdo federal. Es un acuerdo entre... ...para regular el precio, están condicionados por los compromisos preasumidos por el mismo gobierno nacional. En este caso, el acuerdo intrafederal entre el gobierno nacional y los tres gobiernos provinciales, entre Ríos, Corrientes y Misiones, ratificados por las legislaturas nacionales y las tres legislaturas provinciales. Bien, entendí perfecto ese punto. Voy un poquito más allá. En ese acuerdo, ¿se habla del valor de la energía de Salto Grande? En ese acuerdo no se habla expresamente del valor de la energía, pero había condiciones que llevaron a ese acuerdo. Y las condiciones que llevaron a ese acuerdo era el precio de la energía en ese momento. ¿Bien? Es decir que el precio de la energía era indirectamente parte integrante de ese acuerdo y que al verse modificado de modo arbitrario, unilateral e inconsulto por el gobierno nacional, ha desequilibrado y desnaturalizado ese acuerdo que tenía por base una compensación social y económica. La particularidad de ese acuerdo es que esta represa se dio en un río de llanura donde había poblaciones aledañas y que generaba un impacto que, de alguna manera, fue extraordinario, considerado extraordinario, tanto por el gobierno nacional como por las provincias, y que dio lugar a la ley. Entonces, estas modificaciones arbitrarias lo que han hecho es desequilibrado. Totalmente ese acuerdo al punto de que hoy las provincias están recibiendo un 5% de lo que recibían entonces. Bien. Ahora te voy a llevar a un terreno más político. Vos sabés que hay algunos que comparan ciertos, como te puedo decir, rasgos del modo de usar el poder, comparan a Néstor Kirchner con Javier Milley. No, por supuesto, en sus posiciones ideológicas, pero sí en esta cosa de ser arriesgados, de ir por más, de tomar decisiones sin que le tiemble el pulso, además de que los dos surgen y asoman al gobierno nacional con cierta debilidad en su respaldo institucional, habiendo sido elegido, por supuesto, pero recordemos en el caso de Néstor, ni siquiera llega al balotage para poder mostrar una cifra, porque se baja antes Menem. O sea, los dos están mostrando esta cosa de audacia, ¿no? ¿A vos te parece que lo que hizo en aquel momento el gobierno de Néstor Kirchner se parece en algo a alguno de los manotazos y recortes que provoca el actual gobierno para con los fondos para las provincias? Digo, en ese momento sacaron cuenta y dijeron, no, estos excedentes que estamos mandando para Entre Ríos, Corrientes y Misiones, los necesitamos en la caja nacional, y ahí no más, cambian la regla de juego y ponen ese valor tarifario casi ridículo para Salto Grande. ¿Es ese un poco el modo de proceder de nación de entonces, bastante parecido al de hoy? Bueno, cambia... Esto es opinión pura, ¿no? Ajá, sí. Es decir, entiendo que cambian las proporciones de las injerencias, digamos. El gobierno de Néstor tuvo un cierto perfil centralista, pero mucho más moderado. Ok. Y además, es decir, con un propósito y un proyecto que estaba mucho más de la mano del territorio nacional, del interior. Ajá. Del interior productivo, del interior social, del país, y al punto de que hubo un enorme desarrollo de la infraestructura social durante todos esos años, sobre todo los primeros años del gobierno de Kirchner. Ajá. Hoy vemos un proceso centralista, pero donde el territorio está muy, pero muy postregado, ¿no? Es decir, el interior del país parece ser el enorme perdedor de todo esto. Así que, digamos, hay similitudes, pero creo que son muy, muy, muy parciales, digamos. Ok. Y a ver, analizando cómo es hoy el escenario, cómo se ha portado, cómo se ha comportado hasta el momento la gestión nacional, sobre todo, qué señales ha dado de su modo de usar del poder, ¿vos ves alguna factibilidad para que, por ejemplo, esta iniciativa, esto que propone la cooperativa eléctrica, una especie de barajar y dar de nuevo, donde suponte se habla de que el gobierno nacional sacaría la intermediación de CAMESA y permitiría que las distribuidoras negocien en forma directa con las generadoras, y entonces ahí la cooperativa poder comprarle directamente a Salto Grande a un precio diferencial para la región. ¿Vos creés que hay contexto político, legal, de todo tipo, para que algo así se viabilice o no? Yo creo que lo conozco los planes del gobierno, pero sí veo una tendencia muy clara, es que vuelvo a la lógica del mercado en el plano energético. Ahora, creo que esa vuelta a la lógica del mercado no va de la mano de la generosidad de regalarnos la energía nuevamente gratis a los entrerrianos y a fortalecer los fondos de la región Salto Grande. Seguramente esa lógica del mercado tendrá sus límites y muy probablemente en perjuicio nuevamente de la región Salto Grande. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantear, insisto en esto, es el reclamo a la Corte y mucho más allá de las banderías políticas, acá tenemos que estar todos de la mano, incluso bajando un poco el perfil a los colores políticos porque eso nos achica en la cancha, nos hacen pensar en una clave bastante mezquina y no conduce a un buen resultado. Acá hay que apoyar un reclamo desde las intendencias y desde los representantes políticos de los departamentos, los senadores y juntar los apoyos que son necesarios para que efectivamente esto se logre y, como decía, que no sea solamente la recomposición de los excedentes, sino el reordenamiento de toda la relación que hay con la represa. ¿Cómo gasta la represa? ¿De qué manera? ¿Qué control tiene la provincia? Que sin duda tiene que tener un control, porque si la provincia es beneficiaria de los excedentes, por supuesto que está interesada en cómo gasta la represa. Y además que los fondos, como decía, de la región Santo Grande, sean un plus para la región, para el desarrollo de la región, y no sean una forma de subsidiar la administración general del Ministerio de Planeamiento de la provincia. Que efectivamente funcionen como un plus y se hagan las obras extraordinarias que la región necesita para apalancar el desarrollo, como el Parque Acuático de Federación y otras obras más. Sin que esto, por favor, se tome como una chicana, porque no tiene este propósito, pero digamos, en los años que estuviste como vocal de CAFEC, CAFEC fue finalmente eso que no te parece bien que se haya convertido, o sea, en un organismo que en vez de administrar los excedentes reales, lo que hace es ser casi una especie de unidad ejecutora provincial de obras acá en la región. Sí, 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 en una importante medida sí. Esto es así, tiene que ver con la administración general de la provincia, pero de alguna manera creo que hay que revertir eso. Bueno, uno lo pudo blanquear desde la experiencia de haber trabajado, yo lo planteé cuando estaba terminando mi función en CAFEC, de la experiencia de haber trabajado allí y además de tener más tiempo para buscarse, a veces uno con la gestión y las urgencias de la rutina pierde la oportunidad de profundizar sobre las cuestiones de fondo. Bueno, esto es un análisis general de toda la cuestión de fondo. Y lo último, y perdón porque es una pregunta que tiene seguramente una respuesta no muy agradable, pero ¿cuántos años puede llevarle a la Corte respondernos a un hipotético planteo que hagamos sobre esto? La Corte en los últimos años ha resuelto, tiene criterios de tiempo que no son regulables, es decir, la Corte tiene sus tiempos, esto puede demorar dos años o puede demorar 15 años. Lo importante de esto es que nosotros interponiendo la demanda, y esto sí es un tema muy importante y yo te escuchaba antes vos, Valdo, y vos lo mencionaste, nosotros lo que hacemos es interrumpir la prescripción con la interposición de la demanda. Es decir, hasta yo diría que casi que hay una responsabilidad política y legal de interponer la demanda. Claro, casi un incumplimiento de deberes si no le interponemos, decís vos. Del fiscal general de la Nación, porque eso es otro punto interesante. Entre Ríos, a partir de la última reforma constitucional, le dio el rol del organismo autónomo a la Fiscalía de la Nación, que es el órgano a cargo de Julio Rodríguez Igne, a cargo de velar por los intereses y el patrimonio de la provincia. En realidad no es tan autónomo porque todos sabemos que sigue de alguna manera las instructivas del gobernador, pero digamos, en términos estrictamente legales, es responsabilidad del fiscal interponer la acción. Entonces, es buenísimo que lo hagamos porque vamos a interrumpir la prescripción, y eso como decía, es un deber. Y también la importancia, es decir, de ahí también juega la relación Paraná-Concordia, Paraná-Región Salto Grande. Es decir, sabemos que hay un relativo desprecio hacia la CAFEC, hacia los fondos de la región Salto Grande, porque Paraná siempre lo consideró como una medida injusta, que iba a poder desequilibrar económicamente la provincia en favor de esta región. Y hay siempre mucho desinterés y una vocación de desprestigio hacia la CAFEC, a veces justificada, a veces injustificada. Y eso también es algo que nosotros tenemos que conocer y manejar y posicionarnos ante ese esquema. Nosotros tenemos que realmente exigir que la fiscalía que tiene asiento en Paraná y tiene la perspectiva de Paraná, se haga eco de estos reclamos y efectivamente los ponga arriba a la mesa y los transforma en una verdadera acción judicial ante la Corte Suprema. Claro, entiendo. Para que eso sea efectivamente restituido. Eduardo, gracias por habernos atendido. Te mando un abrazo. Que tengas buen día. No, gracias a ustedes. Que tengan una muy buena jornada. Y muchas gracias por permitirme, Eduardo. No, no, por favor. Nosotros escuchamos a todos. Nosotros lo planteamos en soledad y casi no tenía forma política. Tuvimos el espacio y eso sí que vale. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Que pases bien. Bueno, hasta ahí Eduardo Azueta, a propósito de esto que en principio sería un paso concreto que daría el gobierno de la provincia. Veremos si efectivamente es así. Presentación formal. Reclamo ante la Corte Suprema por los excedentes de Salto Grande. Belén, repasamos información meteorológica. Tírame algunos títulos de portada, sea en papel, sea digital. Lo que a vos te parezca. 18 grados. La libertad libre. En Concordia, la humedad 98%, el cielo está cubierto con niebla. Para hoy, la máxima 25 grados con cielo mayormente nublado. Los títulos destacados en Diario El Sol, tras amenazar a un cliente, dice entre comillas, allanaron y detuvieron a un prestamista que tenía 140 tarjetas de débito, balas y un arma. Vos sabés que esta mañana, la verdad que no me dieron los tiempos y después omití mencionarlo en el resumen, pero vi que nos mandó la gente de la policía un informe sobre eso. Y a mí lo primero que me hizo acordar fue, en esta descripción que hacíamos, de qué está pasando en la región donde, en la zona de Concordia, en la zona noroeste, donde se están peleando estas dos bandas, la de los Monzón y la de los Vargas. Justamente, la gente de la policía, una de las cosas que describe, es que se han vuelto prestamistas, digamos, que además prestan para enseguida que le compren a ellos mismos la droga. O sea, no sé, el ejemplo, ¿no? Te presto mil pesos o dos mil pesos, porque son préstamos siempre chiquititos, son micro, micro créditos, él hace unos cincuenta metros y va y compra en un quiesco de droga del mismo que le prestó la plata, pero a su vez, al fin de semana siguiente, tiene que devolver, en vez de dos mil, tiene que devolver tres mil. O sea, el cincuenta por ciento más en apenas dos días. ¿No? Bueno, a su vez, y ahí aparecía este detalle, la retención de las tarjetas, o sea, se les quedan con las tarjetas de débito. Y esto surge patente de este allanamiento. O sea, ¿cuántas tarjetas dice? Ciento cuarenta y un tarjetas de débito. Ciento cuarenta y un tarjetas de débito. De bancos, distintos bancos, Versa, Santander, Galicia, Macronación, tarjetas de asignación universal por hijo. Progresar, visa, incluso tarjetas maestro. Bueno, habrá que mirar con atención a ver cómo avanza esta causa. Pero me pareció un hallazgo, porque generalmente estamos, viste, con el narcomenudeo, unas pequeñas dosis de droga. No, acá me parece que han dado con uno de los puntos clave del modo en que accionan las bandas en las barriadas. Ojo que es medio una imitación de tipo Pablo Escobar, pero tal vez Pablo Escobar era más generoso, entre comillas, con alguno de su propio pueblo, porque acá parecen como muy solidarios porque le prestan, pero en realidad es un sistema más bien tipo la forestal, ¿no? O sea, donde vos, yo te pago una miseria y después te hago comprar a precios exorbitantes en mi propio almacén. Bueno, todo el dinero se recicla hacia el mismo bolsillo. Bueno, acá está pasando esto con esta banda, ¿no? O estas bandas, ¿no? Bueno, interesante el asunto. Vamos a ver cómo sigue esto. ¿Qué más tenés ahí? Burló la seguridad de una conocida casa de delivery a metros de la costanera para robarse un importante botín. Y se descubrieron a esta persona cuando salía con dinero y algunos elementos tecnológicos que había dejado listos para ser sustraídos. También se llevaba varios cajones de bebidas alcohólicas. En otros títulos, brote histórico de Dengue en Argentina, ya son 161 a los muertos y más de 230.000 casos registrados. Así lo confirmó el Ministerio de Salud de la Nación. Ajá. También titulan fin de semana trágico, ocho personas murieron en accidentes en rutas entrerrianas. Esto lo repasábamos más temprano. Bien. Interesantes las declaraciones a propósito del tema que se volvió el central del programa de hoy, que es la cuestión eléctrica, que ha hecho el senador Cueyder, ¿sí? Que en verdad no ve potable, bueno, no es la expresión más apropiada porque acá estamos mezclando electricidad con agua y vamos a recibir una descarga terrible. Pero digo, no ve como el mejor camino a seguir el que plantea la cooperativa de la compra directa de energía a Salto Grande. Y me quedo con un remate de las declaraciones, porque son muy fuertes. Dice que las generadoras vendan, por ejemplo, Salto Grande, generadora, directamente a las distribuidoras, es desarmar el sistema eléctrico argentino. Y esa es una discusión que no va ni siquiera en línea con la cuestión de los libertarios, ya que es inaplicable, teniendo en cuenta que habría que derogar toda la ley del marco regulatorio eléctrico. Un escándalo, según Cueyder. Pero miren lo que viene, porque esto ya es la lectura de un hombre político que piensa ver en qué momento es más factible negociar cosas dependiendo de las necesidades, cuán necesitado está el que te tiene que dar esas cosas. Hoy, dice Cueyder, lo que tenemos que aprovechar es que el gobierno está planteando un cambio sustantivo en el modelo de país, que por supuesto no comparto para nada, pero que sin embargo está necesitando todos los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado, por lo que es el momento oportuno para pedir que incluyamos esta ley de tarifas. La ley que propone él, ¿no? De una tarifa especial. O sea, yo lo que entiendo, creería yo que no estoy alejándome tanto en la interpretación, pues, interpretación, pero bueno, es opinión también de lo que uno está escuchando, Cueyder lo que está diciendo es, si quieren mi voto, y bueno, yo se lo voy a terminar dando, siempre y cuando, por ejemplo, me den la ley de tarifas. Por supuesto es un pragmatismo político que más de uno puede llegar a escandalizarse respecto de esto y decir, pero pará, a pesar de que no compartís el modelo de país, para nada, le vas a dar el voto en la Cámara de Diputados y en el Senado, en este caso en el Senado, o él está en el Senado, le vas a dar el voto igual, porque te va a dar una ley de tarifas. Y es probable, habría que llamarlo a Cueyder y pedirle el argumento, pero es probable que él diga, bueno, sí, pero lo que pasa es que los votos los va a tener igual, típico argumento, los va a tener por otro lado, pero a la ley de tarifas, si no la sacamos ahora, aprovechando esta, si se quiere esta debilidad de que nos necesitan, no la sacamos más, y la ley va a quedar, va a quedar, va a quedar como una herramienta para la región. Bueno, pero interesante, ¿no?, como verán, los posicionamientos frente a este mismo asunto. 8.56 de la mañana, ¿tenés mensajes? Sí, nos envía a cargo que hay un aviso a la comunidad, el domingo 14 van a realizar una caravana desde Concordia hasta Federación, pidiendo justicia por Ian y Octavio Tellis, el punto de encuentro es la Escuela Jesús Nazareno a las 3 de la tarde. ¿Ha habido algún nuevo parte médico sobre la salud? O sea, tal vez lo ha habido, pero no público en todo caso, sobre la salud de la mamá, la esposa del fallecido, y la mamá del chico, y su hermanita, la hermanita del pequeño. No públicos. No públicos. No públicos. Durante el fin de semana, nada, tal vez hoy sí tengamos alguna novedad. Creo que fue el viernes, Kille, que alcanzamos antes de irnos a recibir un mensaje que decía, sigue todo igual, algo así, digamos. Todo igual que el día anterior, sí, 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 era muy escueto, y sencillamente desde el hospital Masvernat nos decían que las condiciones de las últimas 24 horas no habían sido modificadas respecto al jueves. Claro, claro. Es decir, un panorama preocupante desde los cuidados intensivos que requieren tanto madre como hija, pero relativamente, bueno, de consideración positiva si se tenía en cuenta que era de estabilidad, es decir, no había habido modificaciones en las últimas 24 horas del jueves y ya las últimas 48 del viernes respecto a las indicaciones anteriores. por lo cual en un cierto nivel de complejidad saber que la cosa no se modificó de un día para el otro es una señal positiva. Sin diferencia respecto al parte de ayer, fue lo que informó el viernes el hospital Masvernat. El viernes había dicho que la menor de solo 5 años, bueno, estaba estable, pero en estado crítico, con buena evolución de la cirugía y se había realizado una tomografía de cerebro. La mamá en tanto de 30 años estaba crítica también, pero estable, ambas con el mismo cuadro. Y bueno, conectada a respirador con correcta saturometría y buen ritmo diurético. Bueno, Dios quiera que puedan salir adelante, ¿no? Igual vos ves esa descripción y te quedás impactadísimo porque te das cuenta que están al borde, ¿no? Bueno, una última cosita, vamos a la pausa. A las 9 de la mañana, dentro de un minuto nada más, la audiencia IAPSER, Instituto Tárquico Provincial del Seguro, sobre actuaciones de oficios sobre recursos de apelación. Entiendo que esta es la audiencia que tiene que ver con la causa de seguros en Concordia, ¿sí? Porque además dice actuaciones de oficio y justamente así se inició la causa en relación con la contratación de seguros y la contratación de un asesor como intermediario para los seguros que, o las pólizas que contrataba la Municipalidad de Concordia con el IAPSER. Y hay un detalle, figura como vocal la doctora Gallo, como fiscal el doctor Arias, y los defensores que aparecen acá son Fontaneto y Palomeque. Es decir, no aparecen ni Petit ni Yadós, probablemente porque esta sea una audiencia donde estará centrada la cuestión en el asesor contratado, en Ignacio Caprarulo, y sus defensores, ¿no? Los defensores del propio Caprarulo, es una especulación porque aquí no lo detalla. Las nueve de la mañana, pausa, ya volvemos. Despertá con nosotros. Despertá con nosotros. Despertá con nosotros. Otra forma de empezar el día. A clases con el control médico aprobado. Es importante que tengas en cuenta, los controles médicos clínicos son obligatorios, el esquema de vacunación debe estar completo, realizar los chequeos oftalmológicos y odontológicos, mantener la alimentación e hidratación saludables, promover la actividad física, prevenir y tratar la pediculosis, controlar el peso de las mochilas, conoce el calendario completo de vacunación en nuestra web. Gobierno de los servicios. Autoservicio La Bodega te simplifica la vida. ¿Querés servirte vos mismo? Dale. La bodega tiene todo al alcance de tu mano, incluso exquisiteces para el almuerzo y la cena. Y si necesitas que alguien te atienda, la bodega te va a tratar como al mejor amigo. Y tenés dos locales a tu disposición con la misma variedad, calidad y precios de productos. La bodega de las Heras 636 y la bodega de Gerardo, Yoya y La Madrid. Autoservicio La Bodega te hace sentir como en tu casa. Actuemos rápido frente al dengue. Si tenés fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de cabeza, náuseas, vómitos, manchas en la piel, acercate al servicio de salud más próximo y consultá con urgencia ante estos signos de alarma. Vómitos persistentes, intolerancia al líquido de alimentos, dolor abdominal intenso, sangrado de mucosas, mareo, sudoración fría. Ante síntomas de la enfermedad, evitar automedicarse, ingerir abundante agua. Acercate al servicio de salud más próximo. Realiza el control clínico ante signos de alarma o al quinto día de inicio de síntomas. Gobierno de Entre Ríos. En NIMAT cumplimos y trabajamos por más. Cumplimos con la mesada que despertó tu nueva pasión y con el sabor único de reunirse todos los domingos. Cumplimos y trabajamos por más. NIMAT 50 años. Aplicando estas medidas que te proponemos, podemos evitar la propagación del mosquito que transmite dengue. Da vuelta los recipientes que puedan juntar agua. Limpia y desmaleza tu lugar. Tapa todos los recipientes en donde tengas agua limpia y tira los que no uses. Ante síntomas, no te automediques y consulta siempre al médico. Prevenir es proteger. Gobierno de Entre Ríos. En la experiencia nacional y mundial, las pymes han demostrado ser las mayores generadoras de fuentes estables de empleo. Higinio Buraglia. Más de 40 años acompañando el desarrollo de Concordia y su región. Armá las valijas con tu préstamo personal de Banco Entre Ríos y devolvélo en cuotas fijas y en pesos. Pedilo ahora por Home Banking, App o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo o otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancoentrerios.com.ar Estamos los sábados en la radio, pero la seguimos toda la semana. Somos 3200 y podés encontrarnos en Instagram y YouTube como arroba3200deportes. Seguinos, suscríbete y sé parte de nuestra comunidad. ¡Súpermercado Modelo! El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. La primera planta de aglomerados de Eger surgió en la región del Tirol, en Austria, en 1961. Producía 30 metros cúbicos por día. Hoy, las fábricas de Eger, incluida su planta de Concordia, producen esa misma cantidad en menos de dos minutos. Eger. Pasión por un material único. Estas santas mini vacaciones, encontrará nuevos caminos, en contacto con la naturaleza. Venía a disfrutar y descansar. Entre Ríos, lo tiene todo y te espera. El lugar para pasarla mejor, está muy cerca. Gobierno de Entre Ríos. Desde hace más de 50 años, en Concordia, hay una tradición jurídica que continúa. Estudio Satania Méndez y Asociados. La tranquilidad de estar en buenas manos, sabiendo quién nos representa. Estudio Satania Méndez y Asociados. Güemes 25. Pinar del Campanario. Este es el lugar que ustedes y los suyos pueden elegir por siempre. Para compartir un camino de paz y oración. Pinar del Campanario del Obispado de Concordia. Informes en 1397, teléfono 422-4981. Como cada año, cientos de estudiantes de Concordia y la región eligieron la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER. Le damos la bienvenida al ciclo 2024 a quienes eligieron la formación de calidad que les permitirá un desarrollo profesional eficiente en el mundo actual. Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER. 70 años de educación de calidad, pública y gratuita. Estudio Contable Lower. Estamos en Belgrano 1540. Contactanos al 431-0581, también al 154-06-1573. Estudio Contable Lower. Nos encontrás en Concordia. En NIMAT cumplimos y trabajamos por más. Por más revestimientos que reflejan la felicidad de tu hogar. La bañera que te renueva después del trabajo. Y hasta ese espacio que te da un lugar para seguir soñando en nuevos proyectos. Sí, cumplimos con todo lo que proyectaste para tu hogar. Y trabajamos por más. NIMAT. 50 años. Concordia ya eligió Galarza Calzados. Las mejores marcas. Los precios más convenientes. Galarza Calzados. Camina con vos. Camina con vos. Aplicando estas medidas que te proponemos, podemos evitar la propagación del mosquito que transmite dengue. Da vuelta los recipientes que puedan juntar agua. Limpia y desmalesa tu lugar. Tapa todos los recipientes en donde tengas agua limpia y tira los que no uses. Ante síntomas, no te automediques y consulta siempre al médico. Banco. Prevenir es proteger. Gobierno de Entre Ríos. Arma las valijas con tu préstamo personal de Banco Entre Ríos y devolvelo en cuotas fijas y en pesos. Pedilo ahora por Home Banking, App o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo, otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancoentrerios.com.ar Desperta con nosotros. Otra forma de empezar el día. Suspirando por amor, pensamiento en la bajada, en el cuarto en un rincón colgaré la mano cada día. Día, ya no sé cómo pasó, tanto tiempo aquí en mi tiempo, solo sé que vivo así y yo elegí un aire nuevo. Día, ya no sé cómo pasó, tanto tiempo aquí en la bajada, en el cuarto en un rincón colgaré la mano cada día. Día, ya no sé cómo pasó, tanto tiempo aquí en la bajada, en el cuarto en un rincón colgaré la mano cada día. Día, ya no sé cómo pasó, tanto tiempo aquí en la bajada, en el cuarto en un rincón colgaré la mano cada día. Día, ya no sé cómo pasó, tanto tiempo aquí en la bajada, en el cuarto en un rincón colgaré la mano cada día. Día, ya no sé cómo pasó, tanto tiempo aquí en la bajada, en el cuarto en un rincón colgaré la mano cada día. Día, ya no sé cómo pasó. Día, ya no sé cómo pasó, tanto tiempo aquí en la bajada, en el cuarto en un rincón colgaré la mano cada día. Día, ya no sé cómo pasó, no sé cómo pasó, tanto tiempo aquí en la bajada, en el cuarto en un rincón colgaré la mano cada día. Día, ya no sé cómo pasó. Pará, suponete, ponéle, vos juegan Godoy Cruz... A los partidos de hoy. El próximo partido, Godoy Cruz-Boca, partidazo. Ah, no, no, no. Yo te estoy hablando, dos equipos del montón... Bueno, Godoy Cruz es el puntero de la zona B, no sé, mejor ejemplo, Osvaldo. Ya sé, ya sé, es Guadalajara. Instituto Barracas, ayer, ¿cuánta gente lo miró? No, estamos hablando de eso, estamos hablando de cantidad de gente que le pueda traer mirarlo. Godoy Cruz es puntero, pero ¿cuántos partidos viste vos? ¿Cuántas cosas viste? Ninguno, bueno, ahí está. Ah, ¿cuántos partidos viste de la Premier? Cuatro no lo vimos ninguno. ¿Cuántos viste de la Premier? Anda, que no vas a ver. No, mira él. No, no, no tengo tiempo, Baldo. Yo trabajo mucho tiempo, estoy todo el tiempo laburando, Baldo. Ah, un domingo al mediodía vas a estar laburando. Estoy en turno. ¿Qué vas a estar? No, yo normalmente me rasco el ombligo todo el día y por eso miro la Premier. No, 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 es tiempo de ocio merecido por los años que le diste al mundo. Ay, por favor. Ay, Dios mío. Ay, mirá, usted menosprecia tus años. Los años que le di al mundo. Ayer. ¿Qué te dijo? Que vos ya sos una persona mayor en la tarde. Ayer entre las once y media. No, no, no. Dios mío. Entre las once y media y las cuatro de la tarde, más o menos, hubo partidos de Premier. ¿A qué hora? Once y media de la mañana y cuatro de la tarde. Once y media de la mañana. Bueno, yo estaba jugando. Había terminado recién de jugar. Pero no jugaba todos los domingos. Voy a decir algo, el sábado a la tardecita noche. Bueno, la Premier mide más que el fútbol argentino. Sí. En Argentina. En Argentina. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Además, con partidos que siempre dan algo más. O sea, otro gol o una definición. Pero lo estuve hablando con el gerente de 10 pie en Argentina. Sí, que ya vivaron. Ahora me dijeron, che, vamos a poner unos pesos para que Boca juegue a la sudamericana en nuestro canal porque nadie lo mira. ¿Qué nos va a medir si Deportivo Riestra y Huracán juegan hoy a las 10 y media de la tarde? Boca mide más que River. No creo. Es una pizama azul. Decimos lo que estaba por el cine. Yo el sábado a la tardecita noche preparé sorrentinos caseros. Ay, qué rico. Y no lo hice el domingo para poder el domingo... A las 11 y media sentarme a mirar Manchester-Liverpool. Y no te defraudó. Es el clásico de Inglaterra. Y no te defraudó. No, no, no. Porque ves cosas bellísimas. O sea, ves unos partidazos formidables. Ustedes estaban hablando de eso y me acordé al respecto porque Klopp dijo, probablemente los dos partidos que jugamos esta temporada fueron los que en el juego más diferencia tuvimos con el Manchester. Y en ningún caso lo pudimos ganar porque por la Copa, por la FA, quedaron afuera en un partido que el Liverpool lo tenía casi ganado. Lo empata el Manchester. Van a la largue. Y lo ganan en la largue. Y ayer, otra vez, un partido que en el primer tiempo pudo haber terminado 3 a 0. No patearon nunca al arco el United. El único que pateó fue Garnacho que hizo un gol, pero estaba en upside. Claro. Y después se terminó. O sea, se terminó la ofensiva. Y lo otro que... Salud. Que apoya lo que dice Osvaldo. A ver, estoy mirando. La fecha 32 que fue la última que se jugó la Premier. Crystal Palace-Manchester City. Uno mira al City porque sabe que está Julián Álvarez. Así que no está en su mejor momento hace varias fechas ya que no marca. Después jugó el Wolverhampton-Westkamp que esta temporada sin Lanzini... Sin Lanzini el Westkamp no tiene presencia argentina, pero hasta la temporada pasada que se le ocurrió volverse a River y al poco tiempo lesionarse, Lanzini era el 10 del Westkamp. O sea, uno de los mejores de ese equipo. Everton Barley, quizá un partido que no nos interesó mucho. Aston Villa-Brentford, o sea, 3 de 4 partidos. Aston Villa ataja al Dibu Martínez y el 10 del Aston Villa es argentino nada más que está lesionado con una lesión de larga duración. Después jugaron también el Fulham-Newcastle, otro partido donde no hay argentinos, y el Luton-Bornemont donde jugó un concordiense. O sea, todo eso fue el sábado, ¿sí? Y por si fuese poco, todavía el sábado jugó el Arsenal, que no tiene argentinos, pero jugó contra el Brighton del Colorado Barco y del ex Rosario Central, cuyo apellido ahora no me acuerdo. Buena Noté. Buena Noté, que ingresó en el segundo tiempo, y el Manchester-Liverpool jugaron ayer, lo mismo que el Chelsea y lo mismo que el Tottenham en todos estos partidos jugó argentinos. No, no, lo que nos está pasando... Ah, es increíble, es increíble. Y todos los que nos están pasando... Es imperdonable lo que están haciendo. Es muy simple, que nos ha copado el fútbol, la Premier inglesa, jugada por... ¿Qué? Por el mundo entero, porque tenés jugadores... Sí, tal cual. En cada equipo, sobre 11 jugadores, tenés 4 ingleses. te ponen una forma... Lo que hacen los ingleses... En el espectáculo, lo montan ellos, nosotros miramos y le agregamos rating y ganancias, pero así funciona. Lo que hacen los ingleses, que por ahí, supongo que yo, otras ligas le terminarían copiando, otras ligas europeas donde está lleno de extranjeros, ¿no? Acá en Argentina es una pobreza franciscana, sería. Pero ellos muestran la formación, te ponen la fotografía del jugador, la posición... Y la banderita. Y la bandera. Entonces, efectivamente, ayer Liverpool, por ejemplo, el arquero irlandés, después en la defensa había uno que era inglés y creo que, para de contar, creo que había un solo inglés. Bueno, pero evidentemente hay un reglamento totalmente diferente de lo que es la federación inglesa a la federación de fútbol argentino, porque vos decís, no hay que liberar un cupo, hay que esperar que nos puede traer un extranjero, esperar que se tiene que ir a otro lado. Un solo inglés había en el Liverpool que era el puntero, es el puntero, ahora quedó con el Arsenal. Porque nosotros tenemos muy buen material. Y en el... Muy buen material. Y en el Manchester United estaba Rashford y Maino de titulares. Ajá. Dos ingleses había. Bueno, eso es impensado en el fútbol argentino, pero no por la pobreza que tenemos, sino por la cuestión, primero, por reglamento. No, pero históricamente hubo que liberar un cupo... Más allá de eso, por la pobreza que tenemos, nosotros estamos en condiciones de atraer a grandes figuras del fútbol mundial para que en el momento que se están jubilando tipo 40 años digan me encantaría porque he visto que lindo que sería jugar en la... Pablo Guerrero en los casos más recientes. Sería jugar en la bombonera, qué lindo jugar en el Monumental. Ah, pero no vi, no vi. Entonces vienen para eso, ¿viste? Para allá, casi para el retiro. Como un partido, como una temporada despedida. Sí, despedida. Jugar en el equipo chiquito allá de Europa para decir una temporada. Claro, sí. Me voy y juego en el Monumental. Regado a que como vienen con plata que han acumulado en dólares y en euros, vienen acá y dicen, no sé, dice, che, ¿qué podemos comprar hoy? Se compran una fábrica, se compran una concesionaria de autos. Sí, puede ser. Y sí, porque pueden hacer todos los negocios que quieran. Bueno, para que estamos regalados. O sea, que están tan ingleses. Sí, sobre todo yo. La liga inglesa es la mejor liga del mundo. Oh, yes. Sí. Yes. Es la mejor liga del mundo. Hasta hace un tiempo era la española, después la italiana. No, nunca fue. La española era marketing, pero después los partidos eran bastante porquerías. ¿Y por qué Europa termina ganando casi siempre el Real Madrid y la Champions? ¿Y por qué es un equipo que tiene millones? ¿Por qué el Atlético Madrid termina ganando la liga europea? Ganan cantidad de cosas. Para mí es una porquería igual. Es un criterio personal. Fuerte, fuerte. Bueno, ahora hago esta discusión ridícula con todo respeto. Hago esta comparación ridícula si quieren entrar en este juego. No, no. No sea ridículo. No, Mati, no sea ridículo. A mí la mejor de Sudamérica me parece la de Brasil por lo competitiva que es. Bueno, pero vamos con los... Hoy me perdieron la portada de los diarios ingleses. Necesitaba tu auxilio para entender. Los brasileños, claro. No sé. ayer salió, entre el sábado y ayer salieron como ocho equipos campeones. Campeones, bueno, yo no entendí nada. para eso no tiene gracia. ¿De qué me decís que es divertido? Festeja todo Brasil. Lo mismo que, bueno, a ver. No, porque después... A ver, de Avellaneda que se juegue la Copa Avellaneda. Uno festeja y el otro es su campeón. Esos ocho campeones más otros clubes que de acuerdo a su posición clasifican, juegan en el Brasileirao que son veinte equipos, todos contra todos, ida y vuelta. Entonces ya llegan un montón de equipos creyéndose que al ser campeones o subcampeones son de los mejores. Dale. Sí. Y tienen un montón de equipos que van a clasificar a los primeros cuatro o cinco que clasifican a Libertadores, los otros cuatro o cinco a la Sudamericana. Y cuando quería acordar hay tres o cuatro que no juegan por nada y los otros tres o cuatro están peleando por no descender. Entonces, se termina siendo un torneo que todo el año compite en por algo. Por ejemplo, mirá, por ejemplo, hoy en una portada te aparece, suponete, el Flamengo que fue campeón carioca. Logró el título carioca. Ajá. En este caso, desde el dos mil veintiuno que no lo ganaba. Sí, después aparece el Palmeiras. Es portugués. Creo por el campeonato en San Pablo, ¿puede ser? Sí, jugaba contra el Santos en la final. Y el Atlético MG que calculo que será el Mineiro, no sé. El Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Qué cultura, ¿viste? Tremendo. No, pero igual es el Mineiro el que salió campeón. Ah, el campeón es Mineiro. Sí, porque Gaby Milito fue el campeón. Y Fofo. ¿Y qué ganaron? ¿Qué ganaron eso? Los campeonatos... Todos los estaduales. Los estaduales. Ah, deja de joder. Y te digo, hay que mirar con atención lo que está pasando con Paysandú, porque Paysandú... Y ojo con Victoria que está en la Copa Uruguaya, porque los uruguayos tienen... Ah, ¿sigue Abreu el comodeteo o no? No sé, pero tienen un sistema, en serio. Tienen un sistema por... O sea, el fútbol departamental compite con una selección. O sea, la selección de Paysandú, la selección de Salto. Es como si acá dijéramos, Entre Ríos tuviera la selección. En la selección de Salto lo querían incluir al Pitu. En la selección de Salto... Suponete que hubiera un campeonato de selecciones de las provincias argentinas. Muy bueno. ¿No? No lo hay. Porque los departamentos uruguayos son el equivalente a nuestras provincias, dentro del sistema de ellos. Acá tenemos la Copa Entre Ríos. Ya sé que hay muchas diferencias. Yo lo único que te estoy marcando son modalidades diferentes de organizar y promover a su vez el fútbol, porque los uruguayos le ponen mucha garra al tema ese del campeonato. Sí, de selecciones. De la extensión demográfica que tienen. Y bueno, pero acá podrías tranquilamente organizar por zona. Hay que hablar con el Chiquitapia. Organizás por zona, haces un campeonato de Cuyo, otro de la Mesopotamia. No le des ideas. Si da plata, está bueno. Claro, puede dar plata. Vamos a darle un libro. Hay una última cosita nomás, porque... Nosotros en este pase le ofrecemos todas las claves para hacer negocio a los demás. Tal cual. No, no, una cortita nomás, porque si no, estábamos hablando de Brasil y no hablar de un concordiense sería, o sea... Hablemos de un concordiense. Es como que no tiene sentido el pase. Claro, no, porque si no nos olvidábamos de eso. Leo Godoy fue campeón con el Atlético Paranaense. Ah, bien, bien. En el torneo estadual del estado de Paraná, justamente. Así que felicitaciones para él, que había ganado la Copa Argentina con estudiantes el año pasado. Se fue a Brasil. O sea, a ver, nosotros, por supuesto que vemos los jugadores que están en Europa o los jugadores que están en la selección argentina, pero que un club brasilero contrate a un argentino para que juegue lateral, vos levantás piedras o sacás con pala arena de la playa en Río de Janeiro, por ejemplo, y sale un lateral derecho o izquierdo, hay equipos en Europa, en África, en Camboya, hay 28 millones de Dani Alves y de Roberto Carlos. Sí, Roberto Carlos, Cafú y compañía. Y hay un argentino que es de Concordia jugando de lateral ahí. Y qué bueno, además. Es muy bueno. Bueno, salió campeón, así que felicitaciones para él porque al fin de cuentas entre tantos títulos, tantos campeones brasileños hay un concordiense. Ahora, ¿cómo nos costó ir llevando el pase hasta finalmente este remate? Porque nosotros todo esto, todo está guionado. Lo de la premia, era todo guionado para llegar finalmente a destacar lo de Leo Godoy. Leo Godoy. Bueno, yo tengo una cosa totalmente fuera de contexto. Bueno, nos pregunta Caro, se dice que hay eclipse hoy. Sí. ¿Hay eclipse hoy? Efectivamente, pero no se ve desde Argentina. No, hay que ir a Inglaterra con esto. No, Inglaterra tampoco. Claro, andate a Inglaterra con Osvaldo, Belén y Dice que son felices allá. La estás mandando mal, la estás mandando mal. Se va a ver en... No va a ir a Inglaterra. ¿Dónde se va a ver? México, Estados Unidos y una pequeña parte de Canadá. Pinche cabrón. Pero lo van a transmitir, si quieren, en el canal de la NASA. Ah, bueno, ahí lo vamos a ver. Qué bárbaro. Bien. La BBC de Londres para no perderte nada de la Premier. Viste como ahora nosotros todos lo queremos así, rápido, con una celeridad. ¿Viste? Ver un eclipse en tiempo real por una transmisión. Sí, NASA TV se llama. Hay que tener un poco de paciencia, hay que esperar de un poquitito. Si querés ver igualmente un eclipse, claro, ponés en YouTube eclipse y va a ser igual, o sea, el mismo sol, la misma luna. No, no, porque este es un eclipse especial. Y ponés eclipse especial. Bueno, hay un audio acá, a ver. Qué malo. Chicos, con todo respeto, si hablamos algo de automovilismo, de mi tío Tiene razón. de Lucera, que ganó ayer, de Mariano Bueno el séptimo y de la Fórmula 1, ¿no estaría bueno agregar en el paso de automovilismo también? Y lo que pasa, Manolo tiene razón, dice que no hablamos nada de automovilismo. Y tiene razón. No, lo que pasa es que el guión... Manolo, porque van a empezar a hablar del NASCAR a partir de mañana, ¿viste? O sea, van a empezar a hablar de cosas internacionales, no le importa lo que pasa en nuestras... No, no, lo que pasa es que el equipo que hace el guión evidentemente no estuvo a la altura, no estuvo a la altura en las circunstancias y no incorporó el automovilismo. De todo modo, gracias a que lo tenemos a Manolo, siempre podemos darle entrada, ¿no? Porque él nos pasa... Creo que no es nuestra... Nuestro fuerte. Igual, yo de Fórmula 1 puedo hablar un poquito más que... Esto tiene que ser internacional. Lo único que me interesa es... ¿Cómo le fue a Hamilton? ¡Norris! Yo no entiendo... ¡Norris! es increíble, dale. Lando, Lando Norris. Lando Norris. Increíble. Bueno, muy interesante. Todo tiene que ser inglés ahora, Dios mío. Bueno, de todos modos, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un remate. ¿A qué te juego que esta parte le gusta? Después festejan el 25 de mayo y el 9 de julio y no quieren venir a laburar. Dale. Escuchá una cosa, pará, pará, pará. Esta noche, pará, pará, esta noche con Ingrid, tu hermana, jugás la final. Of course. ¿De qué deporte? Tenis. Ese tenis. Sí. ¿Cuál es el estadio que es la catedral del tenis en el mundo? Concordial tenis. Concordial tenis club. Claro, tenis club. Le inventaron los ingleses. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No trajeron los ingleses a Concordial. Todo, el teri, el fútbol. Es verdad. El Victoria, el Victoria. No voy a jugar nada a la final, estos ingleses que me trajeron. ¿Cómo es el club? Victoria Park. Victoria Park. Victoria Park. En homenaje a la reina Victoria. No, no, y el Victoria Park, el club de tenis más viejo que el club de fútbol todavía. Yo pensé que era más viejo que la reina. Pasa que vinieron de verdad los ingleses atraer para todas las vidas. San Martín emprende la liberación de los tres países porque los ingleses le habían pedido encararlo por ese lado. Bueno, nada, nos vamos. Mejor nos vamos porque en una de esas vamos a terminar acusados de traición a la patria y eso podría ser muy grave. esta noche si sos coherente no te presentes y manda una nota diciendo yo no quiero saber nada con los ingleses. No quiero saber nada dicho sea de paso el nombre Ingrid que suena más inglés que latina que suena sueca. Cuando la compraron ya estaba con ese nombre en góndola. La cigüeña la trajo así dice ¿De dónde? Desde Londres. Belén Ay Dios mío Mañana What's your past seven? Hour Pasaditas las siete Chao Ya no muevas el dial El programa que estabas esperando llegó desde este momento tu día cambia para La